Hoy es, no es primera vez que ellos predican porque ya han predicado pero esta vez no predican por causa del proceso predican por causa del resultado y del testimonio y eso es muy poderoso y en ninguno de los que estamos aquí ninguno de los que nos paramos a predicar acá nos podemos jactar que ya lo hemos alcanzado todo pero si podemos ser instrumentos de la manifestación de la gracia de la gloria de Dios derramada en nuestras vidas y que somos personas apasionadas que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia así que con mucho amor quiero darle la bienvenida a compartir la palabra el día de hoy al Team Godoy ¡Viva Chile! ¡Amén! ¡Amén! ¡Viva Chile! Bueno, nos presentamos nosotros somos el Team Godoy más conocido como la Tribu Godoy tenemos cuatro hijos dos niñas Mayán, Neyel Hacer y Josías y Neemías bueno, Neemías es mi perrito él tiene problemas conductas así que no sé yo lo traje para que lo vieran ahí está Neemías aquí el pastor lo bautizó como Neemías me voy a sacar lo lindo porque así no lo veo y así no ya, menos nerviosa vamos a orar vamos a orar ok acompáñenos a orar Padre Celestial te damos gracias por la oportunidad que nos da Señor como familia de compartir tu palabra Espíritu Santo te pido que que todo lo que se hable Señor venga de parte tuya Padre Celestial que tu palabra Señor sea para construir y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús Amén Amén queríamos comenzar honrando a las personas que nos nos permiten estar aquí definitivamente los pastores tienen que estar bien chalados para que crey en nosotros en el buen sentido si bien loquito vamos a necesitar una de la doctora chilena y gracias gracias por estos años de creer de creer, de creer, de creer Eri siempre decía yo quiero estar en esa temporada yo quiero estar en esa temporada yo decía pero que ven ellos que yo no veo que ven ellos que yo no veo y si les puedo decir algo llega un momento en que tú ves lo que ellos ven eso se hace verdad quiero a mi mamá gracias gracias por lo que has hecho gracias por todo ella fue la base de que yo estuviera aquí ella pagó el precio mi hermano mi hermano gracias se suponía que yo no iba a llorar dominio propio pero él es un sueño para mí él vino a cerrar una etapa y empezamos otra gracias por venir gracias por por hacer el esfuerzo y por estar aquí mi cuñada es lo máximo ella tomó un papel en los momentos más difíciles y gracias y tengo una sobrina espectacular y es muy rico tener sobrino así que si usted todavía no los tiene pídale celos al señor que que es lo más espectacular que hay y mi suegro mi suegro se me escondió por ahí gracias gracias por lo que ha hecho por nosotros gracias por por la base en Cristo que has hecho por por Claudio como decía Bessy gracias a Dios estamos viendo la temporada lo que ellos veían antes lo estamos viendo Dios ha sido bueno por nosotros eh pudimos disfrutar hace poco de unas vacaciones en familia que lo pasamos bien pero bueno esos no son los principios de la familia Godoy voy a empezar por por mi apellido Godoy la verdad que yo no debería por qué tener este apellido por qué porque mi papá biológico no tiene este apellido y tampoco el apellido de mi mamá que en Sudamérica siempre se le pone el apellido de la mamá cuando el papá no lo reconoce y realmente mi papá el que se casó con mi mamá eh tampoco es Godoy entonces el apellido el apellido viene de que mi mamá yo cuando tenía seis, siete años se casó con un con un con un hombre que tenía apellido Godoy y él me reconoció y quedé con este apellido y la verdad que yo me acuerdo tengo recuerdos vanos de eso y luché mucho en mi adolescencia con eso porque tenía muy mucha falta de identidad incluso me cambiaba hasta el apellido me ponía el apellido de mi abuela entonces me preguntaban el nombre no yo era Meléndez y después cuando se daban cuenta que yo era Godoy me dicen pero por qué mentiste yo no sabía era la falta de identidad que yo tenía que no sabía y pero pero si este apellido Dios lo ha usado Dios lo ha usado para empezar una generación Dios lo y lo va a usar para ser el patriarca de un linaje porque ahora mis hijos se identifican con ese apellido y ellos son Godoy yo me toca a mí me toca a mí quieto no es fácil poner a estos dos a hablar aquí pero lo logramos yo soy más conocida como la mamá de los pollitos soy la segunda de una familia de cinco mamá papá hermano abuelita y yo por cosas de la vida mis papás se separaron aunque vivíamos dentro de la misma casa todos mis papás se separaron a consecuencia de que mi papá era muy aficionado a las mujeres aparte de mi mamá entonces tenía una esa era como un hobby eso era como un hobby ahí y durante mucho tiempo vi a mi mamá luchar por su matrimonio pero obviamente en mi casa no estaba Cristo entonces fue un poquito difícil que eso llegara al orden correcto entonces llegó un punto en que mi mamá también en su necesidad de amor de cariño también rehizo su vida por su lado y de alguna manera su forma de criarme fue buena en ese momento quizás fui criada literalmente casi como hija única así siempre lo sentí yo decía A y ahí tenía decía B ahí tenía hecho eso me llevó a no terminar la escuela de manera correcta eso me llevó a salir de mi país en momentos incorrectos hice muchas cosas fuera de lugar simplemente por por este vacío en el matrimonio de mis papás que que no puedo negar que Dios siempre estuvo ahí no lo puedo negar siempre yo ahora puedo ver lo intencional que fue Dios con nosotros mi mamá y mi papá dos personas sumamente trabajadoras si yo hay algo hay un gen dentro de mí que siempre dicen es que es como la todera mi papá y mi mamá son así ellos se ponían una meta y ahí llegábamos en ese malcriadez mi mamá decide venirse por alguna cosa a Estados Unidos la parte económica no estaba funcionando y yo quería venirme donde mi mamá yo quería venirme quería, quería, quería y como mi mamá era muy consentidora lo hizo me trajo a los Estados Unidos y se suponía que yo venía la venía a ver y me iba y se me cruzó Bodoé aquí llegué yo me vio y no se resistió ¿tú estás seguro? no mi amor yo la vi a usted y dije esa es la mujer de Dios que tiene para mí para el resto de mi vida aleluya yo por otra parte me crié con mi abuelita mi mamá trabajaba y a los 13 años mi papá conoce a mi mamá se casan y como que ahí recién empecé a tener una vida de familia con mucha falta de identidad paternal llegaron los 20 años en Chile hice servicio militar estudié me preparé para dar una prueba en Chile que se llama la prueba para entrar a la universidad me fue mal y decidí venirme decidí venirme a Estados Unidos a probar suerte y la verdad que como a ojos cerrados no sabía a qué venía no tenía idea de lo que era una green card no tenía idea de lo que era una licencia conducir yo me vine a probar suerte a trabajar y a lo que Dios haría aquí no sabía no sabía cómo funcionaba pero realmente supe que estaba dentro de los planes de Dios que me cegó los ojos y me dijo mi hijo usted tiene que estar en Miami ahora lo entiendo ahora lo entiendo y bueno aquí estando en Miami nos conocimos con Bexy en Chile vivíamos a tres cuadras y nunca nos conocimos en Chile y nos conocimos aquí en Miami así que por eso yo le digo que Dios a ella la tiene desde la eternidad y para la eternidad eligió para mí yo siempre se lo digo a ella y a tres cuadras cuando yo conozco a Claudio aquí él estaba ennoviado rumbiado y ahogado así lo conocí yo ve la oriola ya se le cayó cuando yo conocí a Claudio él estaba en una relación muy complicada que yo yo lo miraba y decía pero como te metiste en ese problema como lo hiciste que capacidad y y era muy dura la relación ya que era una persona mucho mayor que él estoy hablando de que eran casi 14 años de diferencia la relación que él tenía y yo llego justo en un momento de una crisis donde hay un bebé y y él estaba en una posición en que no no tenía ni a quien decirle ni una respuesta de parte de nadie y yo empiezo a aconsejarlo le empiezo a hablar dentro de mi ignorancia lo poquito que llevábamos llevábamos los dos conociéndonos porque todavía no éramos simplemente amigos él empieza a ser obediente a lo que yo le decía porque obviamente mujer conoce a mujer entonces yo le decía te están manipulando te están haciendo esto te están haciendo este otro y él todo obediente fue haciendo cada uno en sus pasos hasta que llegamos a un punto en que la mamá del bebé tomó la decisión de abortarlo sin decirle a Claudio fue una decisión de verdad que cuando nos enteramos él sufrió sufrió mucho pero cuando ya todo terminó seguíamos siendo amigos pero él me sedujo de vuelta usó las mismas palabras que yo usé para él él las trajo de vuelta y en un momento no nos dimos cuenta y ya estamos en una relación en donde llegó Mayán Mayita llegó en medio de de un caos natural por ignorancia por falta de identidad por la incapacidad de creer en que yo todo lo sabía todo lo tenía claro y en realidad lo que teníamos era un desorden de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba del norte al este del este al oeste pero Dios fue bueno Dios me la regaló en ese entonces cuando bueno yo llegué a Miami yo me agríe en la iglesia desde chiquitito fui a la iglesia y yo llegué a Miami pero con muchas ganas de conocer el mundo yo iba a la discoteca el sábado en la noche y el domingo en la mañana iba a la iglesia esa era mi vida sentía una necesidad en la iglesia en Chile siempre se me habló de religión pero no una relación y y tenía ese vacío ese vacío llegué con ese vacío a este país de buscar de buscar a alguien por eso pasó lo que pasó y cuando bueno conocí a Bexy tuvimos a Mayan pensé que se me había arreglado todo pero nos dimos cuenta como decía Bexy que había un desorden y el primer desorden que había es que no estábamos casados siempre se me juzgó digamos en otra iglesia por no por no estar casado pero no se me enseñó cuáles eran los beneficios del matrimonio entonces así llegamos a una iglesia con Bexy donde se nos empezó a enseñar principios se nos empezó a enseñar valores se nos empezó a enseñar la vida del reino el orden y ese es el primer punto que nosotros luchamos años años como familia fue en el orden y aquí yo creo que mis pastores tienen un máster en orden hacia nosotros yo creo que las primeras enseñanzas de mis pastores eran enfocadas en nosotros porque nosotros éramos la verdad que muy desordenados en todo sentido y pero empezamos a aprender empezamos a aprender empezamos a obedecerle a Dios no fue fácil y la primera decisión que tomamos fue casarnos en el desorden no fuimos a vivir juntos incluso me fui a vivir junto con mi suegra en un cuarto imagínense eso como era estamos hablando de un cuarto donde cabía cabía una cama pero era era un camarote nada más no cabía otra cosa entonces abajo dormía yo, Claudio y arriba mi mamá tres meses ¿lo pueden entender? o sea solo solo ella nosotros queríamos juntar dinero para rentarnos algo mejor ay ojo ya estaba embarazada estaba embarazada o sea ojo ya tenía todo éramos cuatro cuarto no cuarto eso fue una locura pero en ese momento para nosotros estaba bien lo veíamos normal lo veíamos para ahorrar pero ahora lo podemos ver porque Dios ya ya nos sacó la venda logramos hacer el ahorro que necesitábamos para irnos a una casa nos fuimos a un departamento porque hay algo que Claudio yo nunca ahora lo logro entender pero en el fondo en el fondo de sus corazones no haber tenido papá lo ha hecho un excelente papá un excelente proveedor entonces él cuando supo que yo estaba embarazada él me tomó y me dijo yo soy responsable de ti a su manera pero él se hizo responsable de mí entonces hizo todo aunque no sabía qué tenía que hacer lo hacía como por instinto y nos fuimos a esta casa pero yo seguía mis caprichos de niña malcriada más encima seguía con mi mamá en que yo hacía más lo que mi mamá me decía que lo que Claudio me decía obviamente yo no sabía lo que era honrar a tu marido lo que era honrar a una autoridad nada o sea era un desorden y eso en un momento llegó a a un límite a un límite en que en una discusión yo ya estaba bien gordita le dije quizás muchas cosas hirientes y me dieron los cinco minutos pero bien así bien heavy y agarré las llaves del auto y me voy con mi cabro chico así se dice buen chileno y mi mamá y bajé el ascensor con mi barriga mi auto y me subí al carro y él tuvo la genial idea de seguirme pero se me cruzó adelante del auto y yo muévete de ahí muévete que te va a arruñar muévete que te va a arruñar no te vas a mover y le tiré el auto encima gracias a Dios él era flaquito y brincó y quedó así en el capó y yo anduve creo que como tres cuadras con él ahí arriba por plena 104 en Kendall yo solo me recuerdo hasta que paré el carro y él se bajó pero si tú lo miras fríamente Dios me salvó de haberlo matado porque mi ira en esa ira que yo tenía tan yo no miré quién él era yo simplemente quería cumplir mi capricho y yo ahora lo pienso y digo yo como aceleré como brincó si el tipo no brinca yo no estaría aquí parada no sería otra la historia entonces pensando en eso en estos días yo decía que increíble que una ausencia paternal una ausencia de familia el no estar en los roles correctos te puede llevar a cometer actos tan cortitos en el tiempo pero con tan larga consecuencia si yo realmente hubiese él no hubiese reaccionado así yo lo hubiese matado porque yo tenía tanta ira que yo solo aceleré probablemente yo estaría en la cárcel mi hija estaría en un chalzopor en una casa en un hogar con unos padres adoptivos la historia sería otra pero en su inmensa misericordia pude ver como Dios lo tomó y dijo brinca suena cómico pero brinca porque sabía que faltaba una generación más por nacer bueno después de eso como le decía tomamos la decisión de casarnos nos casamos y nació Neyel la segunda de nuestras hijas y definitivamente en ella vimos una diferencia espiritual a lo que era Mayan porque ella estaba allá dentro del matrimonio y en ella vi todo lo que me enseñaron todos los beneficios del matrimonio y todo lo que la palabra habla del matrimonio en ella lo vi y así fuimos fuimos aprendiendo aprendimos sobre el orden pero otras áreas estábamos estábamos bien en el orden pero había otras áreas que estaban flaqueando que eran las finanzas y y definitivamente en ese tiempo nos costaba mucho a mí me costaba mucho mucho diezmar mucho ofrendar yo hacía pactos con Dios préstame la plata te la pago la próxima semana el diez por ciento de esto no fue eso esto en mi rollo siempre hacía pactos con Dios y y y el tema de la financia fue la verdad que fue un tema largo para nosotros y todos los domingos nos enseñaban nos enseñaban y yo veía o sea yo veía como mi pastor Dios lo respaldaba después de Neyel que es lo que siguió la diferencia de Neyel fue tan extravagante que cuando Neyel nace muchas cosas con respecto a su forma de ser era completamente diferente a Mayan su carácter no se enfermaba todo lo que lo que hacíamos con respecto a ella fluía y cuando nosotros decidimos el proceso de de casarnos como haciendo un atajo en eso cuando tú estás en el desorden de vivir con alguien y tomas la decisión de casarte no te casas por lo bonito de una ceremonia yo personalmente tuvimos una boda de ocho parejas fue una boda múltiple esa boda Pipiris Nice que todas las mujeres sueñan yo no la tuve pero porque lo decidí para nosotros conocer a Dios en esta nueva iglesia digamos en esa casa en ese momento nos abrió los ojos de que era lo correcto y no nos interesaba otra cosa que hacer la voluntad de Dios en cinco días preparamos una boda y dijimos ¿qué tenemos para casarnos? nada listo estamos perfectos nos casamos por obediencia mis primeras argollas nos costaron como 35 dólares en Walmart eso fue y los 35 dólares me los sembraron ahí comenzó la siembra en la tribu y Neyel se veía se veía la diferencia espiritual de haber llegado en el orden exacto y de la llegada de Mayan ya Mayan fue sanada liderada para que todos queden tranquilos ya ella tiene una identidad clarísima y dentro del orden que Dios quería para nosotros era mi sanidad interior por respecto a mi paternidad entonces estuve en sanidad interior aproximadamente como seis meses en sanidad interior y ah pero antes de eso Betsy tuvo un accidente cuéntale lo del accidente suyo ya pensamos que todo estaba bien ya casado dos niñas todo bien todo en calma íbamos aprendiendo todo estaba bien y sirviendo en un retiro de niños a mi se me explotó una máquina cafetera de máquina cafetera express en la cara y llega al rescue me recoge muy mal no había medicina que me quitara el dolor yo lo único que hice durante seis siete horas fue cantar un corito muy antiguo en esos momentos tenía unos pastores que eran llegaron de inmediato y ella me decía Betsy pero porque tú cantas yo le decía es que solo esto me calma el dolor solo la alabanza me permitía calmar el dolor en el proceso me dicen perdiste la visión en tu ojo derecho no hay visión no hay visión tu ojo izquierdo más o menos vas a poder ver y yo le decía al señor no es justo yo tengo dos niñas como tú me vas a quitar si yo las quiero ver yo le decía Neyel es linda vayan con sus cachetes pero por qué si todo va bien y Dios no me hablaba nada un día se junta en mi cuarto un grupo de personas como de cuatro congregaciones todos amigos en ese lugar se unió el cuerpo de Cristo todos juntos decidieron orar por mí yo tenía a Claudio a mi mano derecha y empiezan a orar y yo le decía tengo algo que me corre por aquí y él me decía no hay no hay nada y yo ok como no tenía la capacidad solo sentía tengo algo que me corre aquí y todos oraban lloraban lloraban en un momento de la oración empiezo a ver al frente mío una pancarta que decía Baptist Hospital cuarto tanto y empiezo a llorar porque ya llevaba cuatro días sin abrir mis ojos y por más que trataba de ver mis ojos no veían fue la primera vez que Dios dijo te sano en mi nombre ve en mí la sanidad y comencé a ver después por mi ojo izquierdo el que ya estaba dictaminado por un médico de Vascon Palmer a que no iba a ver cuando yo empiezo a ver por este ojo ahí empiezo a llorar y todos me empiezan a mirar y me dicen ¿qué tú estás viendo? y yo les decía allá y todos lloraban porque en la unidad del cuerpo en un mismo sentir los milagros suceden cuando tú tengas una necesidad no tiene que ser algo como lo que yo viví pero busca a uno a uno más únete y vas a ver que eso tiene poder a los cuatro días salí de ahí salí con una túnica negra porque 20 mil cosas en mi cara supuestamente iba a quedar toda marcada y miren esta belleza a Dios no se le fue un detalle Él me dejó mejor de lo que estaba antes no mejor porque mi cara haya sido sanada me dejó mejor porque lo que hay dentro de mí del milagro que Él hizo nunca nadie me lo va a sacar y ahí comenzó mi después del accidente de Bexy mi sanidad interior sobre la paternidad cuando terminó yo le preguntaba a Dios ok entendí pero tengo dos niñas y yo le preguntaba tú me vas a dar varón me vas a dar generación descendencia me vas a dar descendencia y yo sentí que Dios me dijo sí tendrás descendencia y cuando eso terminó y Dios me habla Bexy queda embarazada queda embarazada y pero yo tenía el temor de que fuera otra niña claro si iba a nacer la íbamos a querer amar pero yo quería un varón y entonces llegamos a la iglesia llegamos a la iglesia a contarle a los pastores y cuando le dije pastor pastor sabe que Bexy está embarazada ellos dos se alegraron pero lo primero que hizo pastor Wilson tomó a Bexy empezó a orar por ella y dijo en el nombre de Jesús le tocó la barriga yo declaro un pene pastor Wilson y yo estaba orando yo estaba yo estaba orando y yo confirmé amén amén pasó el tiempo a los dos meses no hicimos la ecografía y realmente era un varón jacer y ahí Dios me da respuesta a lo que me dijo que sí que iba a tener una descendencia y juntamente con mi sanidad interior pero después bueno después viene lo de jacer cuéntelo usted jacer mi hermoso jacer nace a las 30 semanas de embarazo él tenía un poquito de prisa por nacer y nos hizo correr nació gracias a Dios él nació muy bien nació gordito en buen peso lo difícil fue el parto una cesárea de 30 minutos duró 4 horas y algo una cesárea en que 4 paros respiratorios un me desangré me entubaron y en el proceso recuerdo que que vi 5 5 burbujas y le decía a cada una de esas burbujas estaba mi familia Claudio Mayán Neyel veía al bebé que ni siquiera le conocía el rostro y veía una quinta que nunca tuvo rostro logró entender que era Josías y me fui me fui yo escuché las máquinas escuché todo y llegó al punto en que de alguna parte me miré y yo dije yo estoy allá abajo y le dije al Señor déjame ver a mis hijos ayúdame a que te conozcan no recuerdo más hasta que desperté casi 10 horas después supe que había sido muy difícil por la cara que tenía Claudio cuando yo despierto yo nunca había visto la cara de mi marido así yo solo recuerdo muchas alarmas muchos médicos correr las doctoras gritando por encima sangre agua oxígeno 20 mil cosas pero fue necesario de verdad que fue necesario pasar por ahí y ahora lo van a entender Hacer el hecho de que fuera prematuro no le permitió desarrollar su estómago y a los 3 meses tuvimos la primera hospitalización de urgencia de él él comenzó a tener crisis de algo que se llama estómago parezoso su estómago deja de funcionar y eso conlleva a que te envenenas te envenenas en minutos no en horas en minutos y la primera cirugía de mi hijo fue en 45 minutos desde que llegamos al hospital el niño lloraba vomitaba lloraba vomitaba y nos dicen en 15 minutos a pabellón y nosotros tiene 3 meses o sea de que es reflujo no a pabellón el niño está mal su primera cirugía a los 3 meses salimos de cirugía Dios se glorificó salimos bien de esa a los 6 meses Josías Hacer vuelve a recaer esta vez recayó con la misma enfermedad pero en otro lugar del estómago el mismo ciclo vómito vómito dolores llanto hospital 20 minutos a cirugía así nos la llevamos como 3 años como 2 años y medio mi yeca le tocó una de esas a mi yeca le tocó hacerse cargo de mi hijo y y fue una de las pruebas más difíciles no la más difícil pero así comenzamos la historia con Hacer hasta los 2 años y medio en ese en ese tiempo comenzó arde comenzó arde ya estábamos ya en la casa del pastor y seguir aprendiendo seguir Dios enseñándonos y y y aprender de la palabra a cambiar hábitos a cambiar lo que uno trae de atrás y en una fogata ahora le voy a hablar sobre mi accidente son procesos pero al final le voy a decir que los procesos son buenos no se preocupen estamos en una una fogata de la iglesia y yo me quemé me quemé todo todo el lado izquierdo me encendí en fuego literalmente ardía como el nombre de la iglesia según mi pastor fui el primer santo de arde y no queremos más en ese sentido ya eso está estipulado por la pastora ya pasó uno por el fuego el otro por el agua y ya ya y bueno me vino a a buscar en helicóptero el rescue porque estábamos en una finca en homestead me llevó al centro al jackson y con mi cuerpo quemado completamente quemado toda esta parte y no este ese 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 ok este ya este este es un tatuaje que me hice y estuve ahí vi realmente el amor de la iglesia de mis hermanos la verdad que estuvimos en el hospital 30 días 31 días y cada una de las personas que que conformaba en ese en ese tiempo arde se quedaba una noche conmigo cuidándome y y todos pendientes de de Betsy realmente ahí yo pude ver mi familia ahí yo pude ver realmente lo que la palabra eh habla y se cumplía en nosotros y en medio de esta de esta crisis mía de mi quemadura viene otra crisis de de jacer que 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 cuando claudio tiene el accidente él entró con una quemadura muy grave entonces lo aislaron a los 48 horas más o menos Josías jacer entra en una crisis y esa fue la más terrible porque nos pasamos en el tiempo las personas que lo estaban cuidando ese día no sabían bien lo que trataba la enfermedad que tenía jacer en ese momento entonces nos demoramos en los tiempos cuando a mí me avisan de que me dicen mira pasa esto y esto con el niño y yo empiezo tiene esto si tiene este otro si tiene esto si cuélgame llama al 911 te lo llevas en la ambulancia y yo llego allá yo estaba en Jackson cuando me hablan de todo esto y él el día anterior había tenido un preinfarto a base de las mismas quemaduras entonces estaba quemado más el preinfarto yo no me acuerdo con quién lo dejé pero yo volé y me fui cuando yo llego al hospital yo veo a mi hijo ya no recuerdo bien pero sé que estaba en la camilla y lamentablemente en el hospital a mí me miraban y me decían hola señora Godoy hola señora Godoy entonces yo cuando entré a la puesta del Baptist había un médico con un folder lleno del el historial del niño y otro más donde yo tenía que empezar a firmar y desde que entré al hospital hasta el pabellón yo firmé 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 hasta que me dice va y me voy y yo le digo al doctor dame un segundo dame a Josia a Jacer y le dije te voy a esperar aquí tú tranquilo que todo va a salir bien se lo entregué al doctor y le dije cuídamelo cuídamelo y se fueron salía al patio del Baptist y miré para el cielo y yo ¿qué te hice? ¿qué te hice? ¿por qué? los dos hombres de mi casa mira como me los tienes ¿qué te hice? y Dios no me respondió nada nada fue una cirugía muy larga a las tres horas y algo me sale el doctor y me dice necesito que me firmes esto ¿qué es eso? el niño se está muriendo ahí se me vino todo abajo firmé y le dije tú me lo vas a traer de vuelta porque yo sé a quien yo sirvo como médico se fue pero ahí ahí vino una paz que dormí dormí desde que ese médico se fue hasta que me despertó la enfermera y me dice mamita ya estamos bien vamos a ver al niño cuando yo llego a ver a mi gordo lleno de tubos por todas partes me decían no lo toques entra ahí lávate pónete esto no lo toques y yo lo miraba y yo con tenerlo ya era suficiente salimos de ahí llegamos a la sala de cuidados intensivos estaba Eri y le digo Eri me toca hablar con Claudio porque el niño no salía de su gravedad ¿por qué? porque el niño se me había envenenado el niño tenía el 80% del cuerpo envenenado y los antibióticos no estaban funcionando y le digo Eri en realidad era la única que confiaba que me lo cuidara y la dejé a ella y me fui me fui a cuidados intensivos del Jackson ahí me tocó hablar con los médicos porque él no tenía visita ya en esa parte y el doctor me dio que sí le dije lo que le iba a decir me dijo lo vas a matar y yo pero es el papá y él tiene que saberlo yo siempre he sido como muy radical en algunas cosas y en esto creo que fui la más radical todavía y yo entro y me arrodillo al lado de él y le digo Hacer está mal Hacer se nos está muriendo y necesito que te recuperes necesito que despiertes necesito que salgas de aquí yo no puedo con esto él me me acuerdo que me dijo tranquila yo de aquí salgo váyase y usted hace cargo del niño que yo sigo lloramos oramos se le subió la presión sonaron las máquinas y me fui mal porque sentía que lo estaba dejando solo en el proceso de sanidad fue muy duro porque le tocaban sus recuperaciones solito entonces llegaba pastor a echarle porra para hacer las terapias llegaba martín a hacer las terapias juanda por otro lado a mí no me quedaba de otra que confiar en el cuerpo de Cristo no me quedaba de otra que confiar en que el calendario que había hecho Eri para que todos tuvieran un turno para poderlo cuidar funcionara cuando ella te diga algo hazle caso ella se preocupó de todos los turnos para que él siempre tuviera alguien que le limpiara la nalga que lo afeitara que lo perfumara él no se acuerda y también yo tuve turnos en el otro hospital para yo poder dormir y poder ver mis otros dos hijos cuando yo salgo de Jackson después de hablar con él me fui a mi casa y fue la primera vez que yo le pedí permiso a Dios para ver al diablo yo no sé si estuvo bien o estuvo mal pero ahí con mi mamá peleamos como por tres horas y yo a esos los pelé en lo espiritual y los guerré los pelé los lloré y le prometí al diablo le dije te prohíbo que te metas con los hombres de esta generación te prohíbo que te metas en mi casa y fueron como tres horas sin cesar cuando llego de vuelta al hospital José 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 ya estaba más despierto como que todavía entre comillas una calma pasamos unos cuantos días y José José en una mañana se autoliberó y se sacó toda la manguera solo y nosotros no la manguera y él se sacó la manguera de aquí se sacó la manguera de acá se sacó el suero él se sacó todo tenía dos añitos y medio tres años todo sonaba todos corrieron todos llegaron cuidados intensivos y lo miran y él con una sonrisa de oreja a oreja lo revisan me dicen no pero este niñito como que no tiene nada yo lloraba lloraba y yo ¿me puedo ir para mi casa? no pero mañana por si acaso comió después de una cirugía comió fue al baño yo no lo podía creer a los dos poquitos días nos dan el alto y nos vamos ahí vuelvo al otro hospital a cuidar al otro enfermo un 14 de febrero mi mejor 14 de febrero fue ese día en el hospital comimos pizza y vimos película aunque aunque él no la veía mucho porque tenía una máquina que le daba morfina cada dos minutos entonces el poquito que estaba despierto yo le hablaba y le daba dolor y él apretaba el botón y era como que lo perdía bueno no hubo mayor deleite en mí haber pasado ese 14 de febrero con él saber que lo tenía saber que Dios me dio la oportunidad de tenerlo de que lo veía sanando que no me sentía sola Dios hizo un milagro muy rápido porque salimos rápido de ahí 31 días con lo que él vivió es un milagro es un milagro y salimos de ahí como siempre a comer él en una facha extravagante pero pastor la pastora y yo sigo diciendo que es Vicente pero no me acuerdo la cosa es que nos fuimos a The Knife listo Vicente van a creer que nos fuimos a The Knife a comer después de todo ese proceso cuando llego a mi casa y los veo a los dos vino mi quebranto cuando tú clamas cuando tú pides al Padre no es por capricho es porque la palabra lo dice es la palabra la que te dice yo soy tu Dios yo te saqué de Egipto dime que quieres de comer y te lo daré de sobra yo esa vez no pedí de comer yo pedí vida y esa vida la obtuve el Señor nos invita en cada momento en cada circunstancia que quieres pero si tú no pides como vas a recibir pide pide sanidad pide abundancia económica pide liberación pide restauración y ella va a venir porque Él se lo prometió como nos dijo el otro día la pastora es por Él no es por nosotros es por Él y bueno después del accidente comenzamos a trabajar a ser más obediente a cambiar más cosas cambiar el orgullo muchas cosas que en el accidente me di cuenta y Dios me mostró que es lo que tenía que cambiar yo personalmente como jefe de hogar como cabeza porque realmente como cabeza es la que estaba fallando y ahí quiero honrar a mi esposa Betsy porque ella fue muy sabia y ella se bajó de nivel al nivel que yo estaba para poder caminar juntos yo ya le había revelado muchas cosas pero el que faltaba revelarle era a mí era la cabeza del hogar y ella decidió bajarse y ahí donde yo crecí y empezamos a caminar juntos y te honro mi amor por eso porque nunca te lo había dicho quizás te lo había dicho pero no es fácil no es fácil hacer lo que tú hiciste una de las de los que más nos costó a nosotros como familia era las finanzas como le había dicho yo todavía seguía jugando con Dios todavía la que le pedía prestado hasta que hasta que Dios dijo no te presto más bueno después empezamos a caminar como nos estaban enseñando y como que se alineó un poco pasaron unos meses unos añitos sí pasaron unos años y como que estábamos alineados ya los tres niños estaban grandes Bexy ya podía trabajar y como que nos estábamos acomodando como que teníamos nuestros propios planes y y dijimos miren cinco años más vamos a hacer esto yo voy a seguir trabajando en la compañía me va muy bien y nosotros no hicimos nuestros propios planes pero hasta que un día Bexy vino y me dijo ¿sabes qué? estoy embarazada y yo o sea para mí fue ¿qué? ¿qué? sí sí pero más yo lo veía por la economía porque ya estábamos saliendo ya ya no había que levantarse temprano ya Bexy estaba trabajando estaba generando recursos los niños estaban todas en la escuela entonces estábamos como ya vamos a llegar y me dice Bexy eso ok amén pero una de las cosas que más me puso nervioso a mí el parto que había tenido con Hacer que casi se me muere entonces el temor mío era que ay que no se vaya a morir en el parto ese era el peor temor que yo tenía bueno les fuimos a contar a los pastores llamé a los pastores y aparte no era uno eran dos eran twin claro cuando Bexy llegó donde la doctora la doctora le dijo son dos pero hay uno que está muy débil y no creo que sobreviva Bexy siempre le pidió twin a Dios siempre ha querido twin y Dios me lo dio y Dios nos dio que no naciera no significa que Dios no cumplió su palabra él cumplió su propósito él cumplió lo que yo le pedí a Dios y bueno el segundo chequeo con la doctora ya el segundo no estaba solamente estaba Josías yo me acuerdo cuando le presentamos al cuarto al pastor ese hombre se reía y nosotros incluso la pastora con nosotros estábamos así serios era una mesa pastores y pastor nos mira ellos sí estoy embarazada yes 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 le hacía pastor y Erick la pastora así y nosotros y yo Erick y son dos no bueno nació nació Josías gracias a Dios super bien el parto Josías desde que nació fue algo diferente a los demás Josías tuvo un médico privado lo que los otros no habían tenido y un cuidado en el parto en el parto de ella y en el embarazo de ella único en el embarazo de ella único entonces Dios no había dado la final solventar eso pero nace nace Josías correcto nace Josías y yo trabajaba para una compañía durante trabajé mucho tiempo era manager y de un día para otro a mí me despiden nosotros estábamos bien más o menos económicamente pero vivíamos el día a día o sea vivíamos con el cheque así y el despedirme para nosotros era oh my god o sea Mayan con un bebé que no podía trabajar Betsy con un bebé que no podía trabajar ustedes me conocen así que me ayudan no nos conocen Betsy que no podía trabajar y y sin trabajo otra vez llamé al pastor pastor ¿sabes qué? hay que ir sin trabajo y me dice oh my god oh my god que bueno que bueno anda con tu esposa y celébralo porque Dios te está dando una nueva temporada y yo amén otra vez amén y quedé sin trabajo en ese tiempo teníamos que mudarnos al Doral porque nosotros no había salido una casa aquí en Doral a la semana nos mudamos al Doral y empezamos empezamos empecé a trabajar empecé realmente a creerle a Dios porque realmente le creía a mi trabajo eran muy buenos allá si yo pedía un cheque me lo daban adelantado entonces yo creo que o sea no creo mi Dios era mi trabajo y Dios me quitó todo 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 para para poder realmente yo entregarle todo ahí vino un proceso en mi vida de orgullo reconocí que había orgullo en mi corazón y desde que reconocí eso Dios empezó a transformar nuestras vidas y ese orgullo estaba tan oculto que que prácticamente nadie se daba cuenta yo ocultaba tanto ese orgullo se ocultaba con con humildad con falsa humildad pero cuando Dios me lo mostró y cuando Dios me muestra y me enseña Dios aborrece al orgulloso y da gracia al humilde ahí fue para mí papá me entrego me entrego completamente de ahí en adelante empecé sin trabajo a ser fiel a Dios si ganaba 100 dólares 10 eran para Dios y un poquito más aunque nos quedábamos sin comer pero le creí mi ofrenda muchas veces aquí fueron 15 dólares porque no teníamos más pero era lo que le pertenecía a Dios y en ese entonces ya Dios no empieza a dar una idea de formar una compañía de la nada y empezamos a trabajar en eso yo creo que si esa compañía yo la formo con el orgullo que yo tenía en mi corazón esa compañía no funciona Dios primero sacó la maleza primero Dios nos mandó a ser procesados por muchos procesos como les hemos contado pero Dios cumplió su palabra en nosotros había algo que era muy repetitivo que después de cada proceso venía profeta a decirnos vemos oros en sus manos vemos plata vemos abundancia vemos mucha riqueza y nosotros cada día peor cada día peor cuando esta casa comenzó a caminar esta casa lo godó y comenzó a caminar en la gracia comenzó a caminar con la verdad por delante sus puertas fueron abiertas la gracia que Dios puso sobre este hombre en los negocios es impactante un día le dijeron yo no sabía que sabía hacer negocio y era simplemente por esa falta humildad ya estábamos bien económicamente todo iba bien y viene un diagnóstico contra Josía cuando a mí me dicen que mi hijo tiene un diagnóstico de autismo y ocho diagnósticos más si fue duro lloré porque ya ya estábamos bien el concepto de prosperidad ya estaba listo y fue duro no lo puedo negar fue difícil volver a creerle a Dios pero me fui un día a la casa de mi pastor y le dije ahora sí que no sé qué hacer ahora ya no sé cómo orar porque un niño así porque un niño especial hasta que Dios me habló y me dijo él no es especial él es único él no está autista él simplemente no tiene ganas de salir de mi presencia él ha ido al cielo más que tú y no le interesa estar aquí dale su tiempo que él va a llegar que él va a llegar un momento en que te va a decir todo lo que él ha visto allá y eso es lo que Josías hace comenzamos a orar y anular cada uno de los diagnósticos porque uno era peor que el otro uno era peor que el otro y me decían no va a hablar y yo va a hablar en el nombre de Jesús tiene esto en su cerebro su cerebro está perfecto y 20 mil cosas cuando yo comienzo empiezo a escuchar a Josías en su primer mamá empiezo a escuchar a Josías un niño que se crió aquí entre medio de la alabanza de la adoración yo no podía entender que se callara él se quedaba dormido cuando al aire estaba tocando hasta que entendí que él simplemente es un diseño perfecto de Dios aquí en la tierra está lleno del poder está lleno de la autoridad no hay diagnóstico humano que venga sobre él porque en su diseño en su carta dice rey Josías el que gobierna el que tiene gracia el que tiene favor no miren a Josías de una forma diferente mírenlo como un niño lleno de parte de Dios yo sí aprendí algo en este proceso es que me ha tocado adorar por mamás que han perdido la fe al tener un hijo especial Dios me ha usado en lugares que jamás me imaginé en tener que decirle no le creas a ese decreto que sentiste tú como mamá cuando él nació eso es lo que vale no lo que el hombre diga y he visto con mis ojos niños en unas terapias que llegaron de una manera y hoy están de otra ese proceso nos pudo haber separado pero lo que hizo fue unirnos y cada proceso de nosotros ha hecho eso la unión y quizás la base principal de nosotros es que le permitimos un día al Padre al Hijo y al Espíritu Santo entrar en esta casa no entrar en la casa física sino que entrar en esta en esta que seamos uno solo Dios ha cumplido cada una de las promesas que nos ha dicho le hicieron todos los exámenes a Josías y la ciencia no tiene como demostrar que Josías es autista todos los exámenes salieron bien y dentro de todos los procesos que hemos vivido nuestro amor hacia Dios el amor que tenemos hacia Dios y a obedecer lo que Él nos manda nos ha hecho estar unidos ha sido una unión entre matrimonio entre casa y una unión hacia el cielo cada proceso que hemos pasado el cielo se acerca más a nosotros a nuestra casa los procesos que vienen de parte de Dios son con propósito si tú estás en un proceso Dios tiene un propósito para ti yo quisiera orar ya conocen mi historia y si hay algo que yo oro y aquellos con los que yo hablo saben yo anhelo yo anhelo ver a la gente próspera yo anhelo ver a la gente sana yo anhelo ver que que los matrimonios se animen yo anhelo a que el que está en un proceso como lo que hemos vivido nosotros salgan de ahí Padre yo te clamo en esta mañana Señor que así como los cielos fueron abiertos para esta casa para el Tim Godoy Señor tú abra los cielos para cada Tim que está en este lugar Señor Señor así como en nosotros tus ojos fueron puestos tú te encaprichaste con nosotros encaprichate con tus hijos Padre encaprichate con tus hijos Señor revelales Padre Santo aquello Señor que está siendo una pared Señor que no los permite avanzar Señor Señor que las estrategias que tú nos has dado a nosotros se las des a ellos Señor que la capacidad de poder ver lo que está en desorden Señor sea visible Padre Santo Señor que sus ojos vean Señor el diseño para su hogar Señor que las casas Señor representadas en arde vean su diseño Señor cada casa tiene un diseño Padre que lo puedan ver Señor y si hay enfermedad Señor esa enfermedad ya fue pagada en la cruz del Calvario esa sangre es muy valiosa tómala tómala y reclama tu sanidad como la reclamamos nosotros con nuestros hijos reclama la sanidad en Cristo reclama la liberación reclama tus hijos como nosotros los reclamamos reclama esa situación que te está angustiando lleva más allá tu fe que el proceso te lleva a ir más allá en tu fe como saqueo yo quiero subir lo más alto que yo pueda solo para verte y mirarte a ti y llamar tu atención hacia mí necesito de ti Señor yo necesito de ti Jesús soy pequeño nada más ven dame de tu paz tengo todo para seguirte entra en mi casa ven entra en mi vida cambia toda mi estructura ven y sana las heridas dame de tu santidad quiero amarte solo a ti porque eres mi bien mayor haz un milagro en mi como saqueo yo quiero subir lo más alto que yo pueda solo para verte y mirarte a ti y llamar tu atención hacia mí necesito yo necesito de ti Señor yo necesito de ti Señor yo necesito soy pequeño nada más ven dame de tu paz tengo todo para seguirte seguirte entra en mi casa ven entra en mi vida cambia toda mi estructura ven y sana las heridas dame de tu santidad quiero amarte solo a ti porque porque eres mi bien mayor haz un milagro en mi entra en mi casa ven entra en mi vida cambia toda mi estructura ven y sana las heridas dame de tu santidad dame de tu santidad quiero amarte solo a ti porque eres mi bien mayor haz un milagro en mi el team el team el team Godoy es alguien es una familia que nos apasiona mucho porque hemos vivido muchas cosas juntos y sin ellos arde no tendría identidad y ha sido difícil contener tantas emociones este día porque cada cosa que iban contando nos remontaba un momento un tiempo vale la pena pelear por la familia vale la pena vale la pena pelear por las relaciones y hay varias cosas que les quiero compartir y es que en medio de un proceso que ellos estaban viviendo un día yo estaba orando por ellos y cuando yo oro por las familias oro por el team y oraba por el team Godoy y en medio de mis oraciones el señor me dijo ven aquí que te quiero explicar algo de los Godoy por eso tomé el cuadro si ven Godoy y ven lo que contó Claudio de su apellido porque pareciera que es un apellido que no tiene identidad que no es de nadie y Dios me dijo es que ellos son míos God son propiedad exclusiva no son herencia de nada son de Dios y tienen mi sello y la identidad de ellos está escondida es en Cristo por eso Dios no permitió que él tuviera ni siquiera una figura paterna porque Dios no le quería dar la gloria a nadie más la gloria era para él y nosotros fuimos muy juzgados por otras personas cuando él se quemó dijeron que era porque nosotros éramos del diablo éramos pecadores éramos rebeldes y empezaron a señalar la iglesia porque la gente en su ignorancia juzga los procesos de las personas pero a pesar de todo lo que se levantó en contra de nosotros nosotros mantuvimos fieles convencidos de lo que Dios había hablado y de las primeras cosas que Dios me hablaba de ellos era es que ellos son un terreno fértil y como decimos en Colombia estaban en la inmunda un día yo les sembré un carro a ellos porque yo dije o les siembro un carro o en el spreadway en la caracha que andan se va a prender en fuego y se van a morir todos yo dije lo que sigue es que ese carro se les va a prender viniendo para la iglesia porque ni carro tenían y les sembré mi carro no es que sembré un carro extra sembré nuestro carro de la familia y nos quedamos dos años sin carro pero yo siempre logré llegar a la iglesia y estaba en paz que ellos andaban en un carro que los trajera y siempre el Señor me dijo ellos son terreno fértil siempre me lo dijo Dios y cuando nació Josías Dios me dio una promesa que yo sé que es para todo arde y el Señor me dijo siempre que veas a Josías caminar entre ustedes recuerda mis promesas porque Josías representa las promesas de Dios sobre ti y sobre esta generación pero quien dijo que las cosas de Dios van a ser fáciles quien dijo que va a ser un proceso como si fuera un regalo no es un proceso de transformación pero Dios siempre va a cumplir su promesa y nos va a llevar a un destino final por eso estos testimonios producen mucha vida porque en medio de las circunstancias cualquier familia puede verse identificada en muchas áreas aquí hay de todo esto si era un reality show hoy de todo de todo o sea esta mujer lo intentó matar lo intentó pero Dios Dios los alcanzó con misericordia Dios los alcanzó con misericordia hoy lo testificamos para su gloria y queremos Erick quiere decirles algo y quiere orar por ellos también yo recuerdo que un día Dios me dio una instrucción especial y le dije a mi esposo y yo estoy loquita pero él está más loco entonces ahí nos entendemos y le dije Dios me dijo que oráramos por los Godoy de una manera especial y fue en este templo fue cuando recién nos mudamos acá y es una oración que yo creo que usted puede hacer en su casa que usted puede hacer por los suyos y es que Dios me dijo para los enfrente llama a la gente que los ama y que empiecen a rodearlos y a orar por ellos y empiezan a quitar todas las etiquetas que les habían puesto etiquetas son pobres no sirven son arrancados no pueden ellos son todo todo lo que habían dicho de ellos empezamos a quitárselos porque saben que es lo que pasa el diablo te etiqueta y tú te crees esas etiquetas entonces hay un momento donde tú tienes que quitarte esa etiqueta y decir no yo no soy eso yo soy lo que Dios dice de mí entonces les quitamos las etiquetas y los revestimos con las vestiduras que el Señor quería ponerles y simplemente empezaron a reinar a partir de ese momento yo vi un florecimiento en sus vidas que yo me quedé pasmada me quedé felizmente pasmada y yo decía wow que tremendo un momento en la presencia del Señor porque yo reconozco ellos cosas muy muy bonitas ellos tienen ellos están llenos llenitos llenitos de muchas cosas muy llenitos estamos estamos y una de las pero una de las cosas es que han sido ellos son siervos fieles hasta la madrugada son Claudio salía del trabajo y se quedaba hasta las 2 3 de la mañana picando cebolla barriendo limpiando todo el tiempo es una guitarra ok una guitarra ellos comen ellos cogen el instrumento que Dios les entregue y son ante todo hijos pero son unos siervos que yo yo digo no hay que hay que servir como Claudio porque ellos dan la milla extra y no solamente en el templo en su casa y donde quiera que ellos van ellos sirven y asimismo como un día oré por ellos hoy el Señor me dio una instrucción especial y yo quiero orar por ti Mayan ven yo quiero orar por Mayan porque ella es la primogénita de este team y yo te amo mucho tú lo sabes y te quiero entregar este regalo por tus 15 años es parte de mi corazón con un árbol porque tú eres un árbol que va a dar mucho fruto y yo también quito cualquier etiqueta que alguien te haya puesto en el nombre de Jesús yo declaro que tú estás santificada tú estás apartada que tú eres linaje escogido real sacerdocio que tú eres nación santa y que tú eres la raíz de un gran fruto en donde una casa se santifica a través de ti eres la primogénita de esta generación y el Señor posa sobre ti su luz y lo que algún día se haya perdido hoy lo recuperas y lo que algún día se haya roto hoy se arregla y lo que algún día se haya dañado hoy ya queda bien Amén Levanten sus manos ahí un instante póngase en pie voy a enviarle Padre te doy gracias por la palabra impartida hoy gracias por todo lo que has hecho Señor y por toda la fe que depositas en nuestros corazones Tú eres bueno y Tú eres tan real Señor gracias porque la vida de Cristo se multiplica en cada familia en este lugar yo les envío en Tu bendición para que esta sea una semana poderosa donde Tú les guardas de todo mal de todo peligro de toda calamidad y donde Señor Tú sigues trayendo Tu gloria para revelarles que pueden caminar en medio de cualquier circunstancia con Tu poder y con la esperanza de que hay un futuro glorioso en Cristo Jesús Amén que le p fünf y que le pongo que le pongo